La gimnasta mexicana Alexa Moreno avanzó la final de salto en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se realiza en Melbourne, Australia, donde la coreana Yeo Seo Geon encabezó la calificación de la prueba. Moreno, medallista de bronce en el Mundial de Doha y campeona en el evento internacional japonés 2018, se ubicó en el octavo puesto de la prueba de salto de caballo con puntuación de 13.416. La primera casilla fue ocupada por Seo Geon con 14.400 unidades, seguida de la uzbeca Oxana Chusovitina, con 14.233, la china Lin Minyu, 13.783, la japonesa Ayaka Sakaguchi, 13.733, la eslovaca Zhasaki Selef, 13.616, la japonesa Asuka Ogawa, 13.574 y la puertorriqueña Paula Mejías, 13.449. Este evento otorga puntos para el ranking internacional en su camino a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio, Japón, del 24 de julio al 11 de agosto del 2020. Alexa Moreno, quien conforma el grupo de las mejores ocho gimnastas del evento australiano, buscará dar su máximo esfuerzo para conseguir un buen resultado el próximo sábado.